Lo están esperando, señor Maduro, lo están esperando, en Cúcuta, en San Antonio, en la frontera y en toda Venezuela, pero eso sí, que vaya como yo voy, solo. Un intento por aislar al país y crear un enemigo externo de forma ficticia. Para María Corina Machado, los estados de excepción decretados por el gobierno venezolano no están justificados desde el punto de vista de la seguridad nacional. La medida, según ella, ordenada desde Cuba, esconde otros propósitos. Hay una situación de angustia y desesperación creciente en todo el país, desde luego, pero crear un estado de excepción para utilizarlo como mampara, como excusa, para militarizar el país, porque esto va más allá del proceso electoral, proceso de represión y aislamiento total de Venezuela. Instó al secretario general de la OEA a trasladarse a la zona, pero esta vez del lado venezolano. Alertó sobre las intenciones de afectar las próximas elecciones parlamentarias. Así como acudió a constatar la situación de violación de los derechos humanos en Cúcuta, los venezolanos exigimos su presencia aquí, en la frontera venezolana. Si Maduro y su régimen, por instrucciones cubanas, creen que el pueblo del Táchira, que los Zulianos o que la gente de Apure va a tolerar una pretensión de no hacer elecciones en la zona donde hay estado de excepción, pues que se preparen. Porque ni los tachirenses, ni los Zulianos, ni los japoneños, ni los venezolanos vamos a tolerar que ese esquema tenga lugar. Este jueves la Asamblea Nacional Venezolana sesionó en el estado Apure. El Parlamento dio visto bueno al decreto que limita derechos en municipios limítrofes. El presidente de la Asamblea negó las versiones de diferimiento del proceso electoral. El voto truebe, lluene o relampaguea, el 6 de diciembre habrá elecciones en toda Venezuela. En toda Venezuela habrá elecciones. Machado realizó una gira por el estado Táchira, donde asegura constató violaciones a los derechos humanos y una militarización excesiva de la zona. Más del 60% de la franja fronteriza estaría comprometida. El cierre de la frontera y de los pasos legales le genera al estado una pérdida fiscal, porque no se está nacionalizando mercancía, no se están pagando derechos a aduaneros, no se está realizando el comercio legal. Con lo cual, aquello que se pretende combatir, que es el contrabando, con el cierre de la frontera lo que hace es que potencia la ilegalidad. Sobre la condena de casi 14 años de prisión de Leopoldo López, la dirigente opositora dice que el gobierno se sentenció a sí mismo. El error más garrafal que ha podido cometer el régimen de Maduro es la condena de Leopoldo, porque se ha condenado a sí mismo. En Caracas, Maritrini Mena, TV Venezuela.